Hola, estamos en Perú, en el desierto de Paracas, muy cerquita de Nazca, y vamos a comenzar nuestra sesión fotográfica. Yo los invito para que nos acompañen porque es aquí donde comienza la aventura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando nos bajamos del carro, después de encontrarnos esta montaña, y nos bajamos en el carro, todo este pedazo de desierto se convirtió en un universo increíble. Y yo, la verdad es que no quería dañarle el maquillaje a Kike, pero me bajé con el lobo aguado. Es bellísimo, bellísimo, bellísimo. Bellísimo y además es todo lo contrario a lo que te imaginas que puedes encontrar en el desierto, ¿no? Porque no está haciendo calor, hace un frío tremendo. Una de las cosas más bonitas de la sesión es que una de mis series favoritas es Sex and the City. Y yo no soy Jessica, no soy Sarah Jessica Parker, no soy Carrie, pero lo intentamos. Y sí, el vestuario, el maquillaje, la inspiración está. La inspiración de esta sesión fotográfica se ha tomado de la película de Sex and the City, que es la secuela o el final de la serie. Maquillaje, esto hay. La inspiración de esta sesión fotográfica se ha tomado de la película de Sex and the City. La inspiración de la película de Sex and the City. La inspiración de esta sesión fotográfica se ha tomado de la película de Sex and the City. La inspiración de esta sesión fotográfica se ha tomado de la película de Sex and the City. La inspiración de esta sesión fotográfica se ha tomado de la película de Sex and the City. La inspiración de esta sesión fotográfica se ha tomado de la película de Sex and the City.